hola me llamo carlos vaquero este es el vídeo que muchos de ustedes estaban esperando con frecuencia en los correos que ustedes me mandan me preguntan cómo pueden hacer para que yo aprenda a sacar los acordes de las canciones mis amigos esta es una habilidad que todos tenemos que desarrollar mediante el fortalecimiento de nuestro oído musical esto no se trata de adivinar sino de comparar de discriminar y ese talento se desarrolla con ejercicios como los que les traigo en esta nueva serie de vídeos bienvenidos en este primer vídeo van ustedes a aprender a reconocer la nota que esté sonando una sola nota luego empezarán a reconocer varias notas hasta que puedan sacar secciones melódicas de cualquier canción con la práctica les aseguro que lo van a ir haciendo cada vez más rápido en el vídeo que vendrá después de este el segundo de esta serie luego de que logren empezar a desarrollar la habilidad para reconocer notas sueltas y luego las notas que conforman una melodía van a empezar a desarrollar la capacidad para distinguir acordes es decir si el acorde que están oyendo en una canción es mayor menor o un acorde 7 estas tres familias de acordes son las más comunes y populares en casi todas las canciones que existen con el tiempo irán aprendiendo a reconocer otros tipos de acordes más elaborados y complejos finalmente en un tercer vídeo les plantearé muchísimos ejercicios prácticos para reconocer los acordes que se usaron para acompañar las canciones que vamos a recopilar para tal fin mis amigos esta nueva serie de vídeos les va a ayudar a lograr este propósito van ustedes a poder sacar correctamente todos los acordes de las canciones que les gustan o de las canciones que tengan que sacar para acompañar a alguien una instrucción muy importante canten la nota que se les pida reconocer más adelante será de mucha utilidad cantar notas para poderlas buscar y encontrar con nuestro instrumento favorito empezaremos por notas sueltas quieren un consejo antes de empezar amigos pónganle lógica esto que vamos a empezar a hacer si les piden una nota muy baja o sea una nota muy grave no la busquen entre las notas altas o agudas obviamente esto no se trata de adivinar se trata de discriminar con nuestro oído musical preparen una hoja de papel un lápiz y su instrumento favorito porque lo que van a aprender será por comparación y no por adivinación están listos comencemos con esta nota qué nota será esa les recuerdo no se pongan a decir nombres adivinando tomen su instrumento favorito y comparen la nota que está sonando y la nota que están tocando analicen con cuidado si la nota que ustedes tocaron está más arriba o más abajo de lo que está sonando y muevan la mano hacia donde el oído les indique que puede estar la nota que nos piden probemos de nuevo la nota que está sonando y la nota que ustedes están tocando pero hagamos algo más junto con la respuesta anoten el número de intentos que hicieron hasta dar con la nota que nos piden este número tiene que ir bajando hasta que llegue a unos dos o tres intentos por nota eso podrá tomarles tiempo pero es algo que van a lograr si se lo proponen y si practican lo suficiente con este vídeo a ver otra vez esta es la nota que nos piden ahora cada uno de ustedes toque la nota que creen que está más cerca de la que nos piden partiendo de la que tocaron hace un momento y dirigiéndose hacia donde la lógica les indique que debe estar a ver un consejo valioso imiten con su voz la nota que nos están pidiendo reconocer de ese modo estaremos logrando mejorar otras habilidades musicales que tenemos que perfeccionar para reconocer notas y acordes más adelante se van a dar cuenta porque les estoy recomendando esto bueno ya tienen la respuesta yo sé que muy muy pocas personas logran dar en el blanco tan rápido por eso haré que suene unas 10 veces cada nota que nos estén pidiendo identificar y ustedes van comparando lo que suena con lo que ustedes van tocando hagámoslo con esta nota bueno qué nota fue esa pues es el sí que está debajito del dos central del piano o sea es el segundo sí que tienen los teclados de cinco octavas cántenla una vez si dijeron eso o solamente sí felicitaciones van muy bien si no lo lograron no se preocupen esto no es sencillo pero se aprende con la práctica vamos con otra nota póngale lógica y sentido común qué nota es esta voy a tocarla 10 veces y ustedes van tocando sucesivamente notas hasta que el oído los lleve y así a la respuesta correcta vamos ah 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 dieron con la respuesta la respuesta correcta es do es el quinto do que tiene un teclado pero si solo dijeron do la respuesta es igualmente acertada si no acertaron algunos de ustedes esta práctica les está ayudando a mejorar su oído musical cántenla antes de que cambiamos de nota perfecto 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 vamos con otra nota que nota es esta ah 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 bien la respuesta es fa el fa de la octava central pero si solo dijeron fa perfecto anoten cuantos intentos necesitaron sigamos adelante escuchen bien si sienten esta nota muy aguda o muy grave muy alta o muy baja les doy una pista no creo que sea una nota del centro del teclado o esta muy arriba o esta muy abajo empiecen a buscarla usando su lógica ah 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 bien la respuesta es sol es el primer sol del teclado si solo dijeron sol perfecto poco a poco notaran que van encontrando las respuestas más rápido sin tantos intentos vamos con una nueva nota esta nota es muy baja o muy alta busquen con lógica no adivinen que nota es esta ah 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 la respuesta es re es el re de la última octava del teclado pero si solo dijeron re la respuesta también es correcta felicitaciones creo que se están dando cuenta de que cada vez se encuentran la respuesta un poco más rápido sigamos que nota es esta esta arriba o esta abajo o esta en la mitad del teclado a mi no me suena ni muy arriba ni muy abajo ustedes que creen la respuesta es mi es el mi de la octava central si solo dijeron mi la respuesta es igualmente correcta que nota es esta pregúntense primero es una nota muy alta o es una nota muy baja es decir es una nota aguda o es una nota grave muy aguda o muy grave sigan buscando usen su lógica porque de lo contrario se demorarán más en llegar a la respuesta con la práctica necesitarán solo entre uno y tres intentos para dar con la respuesta correcta la respuesta es do es el primer do del teclado yo sé que en este momento más personas se están acertando sin necesitar tantos intentos pero sigamos con paciencia con perseverancia que nota es esta el primer do del teclado no es el primer do del teclado o el primer do del teclado es la tensa correcta es la es el cuarto la de un teclado sencillo es un la que se ubica entre las notas agudas del teclado no es un la bajo ni un la de la mitad del teclado pero si solo dijeron la felicitaciones ahora les pregunto qué nota es ésta escuchen con mucha atención y comparen con su instrumento la respuesta es re es el primer re de un teclado sencillo acertaron en este momento bastantes de ustedes han logrado responder acertadamente las notas solicitadas pero también sé que hay bastantes personas que aún tienen dificultad para encontrar la nota solicitada para eso solo hay un camino seguir practicando con este vídeo porque repite varias veces la nota preguntada y porque al final les da la respuesta hagamos más ejercicios de estos qué nota es ésta la respuesta correcta es sí este es un sí bastante grave es el primer sí del teclado felicitaciones a todos los que contestaron bien hagan una lista del número de intentos que están necesitando para dar una respuesta noten que si practican con asiduidad ese número va a empezar a bajar hasta llegar a dos o tres intentos por nota que estén buscando sigamos adelante qué nota es ésta muy bien es el último sí de un teclado sencillo una nota bastante aguda si vieron las notas extremas tienen cierta facilidad por su carácter marcado de ser muy agudas o muy graves son notas alejadas del centro del teclado quienes respondieron bien cuantos intentos necesitaron bueno pues vamos a dar un paso más en este proceso ahora vamos a incluir teclas negras pueden responder en términos de sostenido o de bemol si tienen dudas sobre este asunto en el canal hay un vídeo que explica el tema prueben con el vídeo número 18 que enseña sostenidos bemoles y becuadros empecemos usando también teclas negras que nota es ésta i 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 la respuesta es si bemol el si bemol de la octava central del teclado si respondieron la sostenido también vale felicitaciones cuantos intentos necesitaron que bien vamos ahora con otra nota que nota es ésta i 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 Es el último FA que tienen los teclados sencillos, el quinto FA del teclado. Va bajando el número de intentos que necesitan para dar con la respuesta, ¿verdad? Yo creo que sí, y es lógico, el oído se está entrenando adecuadamente. Sigamos adelante, ¿qué nota es esta? La respuesta es DO sostenido, es la primera tecla negra de un teclado sencillo, DO sostenido. Si contestaron RE bemol, vale también. Recuerden que las teclas negras tienen dos nombres, en este caso, DO sostenido y RE bemol. Anoten el número de intentos que necesitaron. Y sigamos. ¿Qué nota es esta? ¡Gracias! 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 La respuesta correcta es MI bemol, el MI bemol de la octava central del teclado. Si su respuesta fue MI bemol o RE sostenido, es correcta su respuesta. Bueno, ahora, ¿qué nota es esta? ¡Gracias! 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 La respuesta es LA bemol o SOL sostenido. Cualquiera de las dos respuestas, vale. No olviden anotar el número de intentos que hicieron para dar con su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué nota es esta? ¡Gracias! La respuesta es Do sostenido Si dijeron Re bemol, vale, también es respuesta correcta Bueno amigos, ahora vamos a subir un poco el nivel de dificultad Voy a pedirles ahora dos notas Van a tocar dos notas y ustedes deben decir los nombres de esas dos notas Serán notas cercanas, vecinas, separadas medio tono o un tono Es decir, podrán estar pegaditas o separadas por una nota Al menos al principio Comencemos ¿Cuál es el nombre de estas dos notas? Busquen la primera Luego escuchen la segunda y analicen Si está más arriba o más abajo de la primera Pongan mucha atención, el oído musical les dará la respuesta Amigos, si necesitan oírlo muchas veces, no importa Si necesitan retroceder un poco el video, háganlo El desarrollo de su oído musical lo amerita ¿Cuáles son esas dos notas? Escuchen un poco más con atención Creo que ya muchas personas dieron con la respuesta La respuesta correcta es Do, Re El Do y el Re de la octava central Dos teclas blancas No se les olvide que también nos pueden preguntar teclas negras Vamos ¿Qué notas son estas dos? Escuchen otra vez con atención Saquen la primera nota Y luego la segunda Recuerden que siempre es comparando con su instrumento No es adivinando La segunda nota La respuesta correcta es Fa sostenido y Sol sostenido de la octava central del teclado ¿Necesitaron muchos intentos? Anótenlos y vamos a bajar ese número hasta llegar a dos o tres Con la práctica ¿Cuáles son estas dos notas? Fa sostenido y Sol sostenido de la octava central del teclado El серьез hermano Eläkente para la octava central del teclado Acación nee La respuesta es SI y DO. Son dos notas que no tienen ninguna tecla negra en medio. Son dos notas consecutivas. Recuerden que este intervalo se llama una segunda menor. Si ven, vamos poniendo en práctica todo lo aprendido en los videos de este canal. En especial el video de intervalos. Si necesitan practicarlo más veces pueden retroceder un poco este video. Sigamos. ¿Cuáles notas son estas? ¡Suscríbete al canal! Las notas son las siguientes. La y SI. Ambas en la octava central del teclado. Son notas que tienen en medio una tecla negra. No son notas consecutivas sino que en medio hay otra nota. Es el intervalo de segunda mayor. Respuesta correcta. La y SI. Ahora, ¿cuál es el nombre de estas dos notas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los nombres de estas dos notas son SI, BEMOL y DO. Ahora vamos a poner un caso diferente. Sonará la primera nota y luego la segunda que estará más abajo de la primera. Será de manera descendente y no ascendente como todas las preguntas que nos han hecho hasta ahora. ¿Cuáles son estas dos notas? Escuchen bien. ¿Cuál es la primera nota? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? 1 2 1 2 2 2 2 3 La respuesta correcta es Sol y Fa. Cuidado con la siguiente pregunta. Las notas ya no están tan cerca. ¿Qué notas son? Sí, son dos notas que ya no están tan cerca. Sonó la primera y luego la segunda un poco más abajo. Sonó la primera y luego la segunda un poco más abajo. Sonó la primera y luego la segunda un poco más abajo. Las notas son Mi bemol y Si bemol. ¿Cuáles son las siguientes dos notas? Sonó la primera y luego la segunda un poco más abajo. Gracias por ver el video Si vieron, son notas muy cercanas Se trata de Fa sostenido y Sol de la primera octava del teclado Esa es la respuesta correcta ¿Necesitaron muchos intentos para descubrirla? Mucho cuidado con las siguientes preguntas ¿Cuáles notas son estas? No son dos notas, son tres ¿Y cuáles son esas tres notas? No son dos notas La respuesta correcta es Do, Re, Mi de la octava central Claro que basta con responder con los solos nombres Do, Re, Mi ¿Acertaron? Siguiente pregunta ¿Qué notas son las que van a sonar a continuación? ¿Qué notas son las que van a sonar a continuación? Respuesta correcta Fa, Mi, Re Las melodías de las canciones tienen notas que generalmente van así En escala Son notas cercanas en su mayoría ¿Cuáles notas son las siguientes? Fa, Mi, Re Yo, Mi, Re Lo, Isma Si, ¿Aren La respuesta correcta es Si bemol, Do y Re, de la primera octava del teclado. Son tres notas muy cercanas y de las más graves o bajas que tiene el teclado. ¿Les quedó fácil? Miren que con la práctica el oído se va refinando y va ayudándoles a encontrar las respuestas de manera más eficiente, más rápida, más precisa. ¿Cuáles son los nombres de las siguientes notas? ¿Cuáles son los nombres de las siguientes notas? La respuesta es la siguiente, Do, Si y La de la última octava del teclado, si estamos usando un teclado sencillo. Do, Si, La. Son notas muy cercanas. No es cierto que las encontraron con bastante facilidad, el oído musical va reaccionando. ¿Cuáles son las siguientes notas? Para recibirte tu madre... ... ... La respuesta es Do, Re, Do, Re, Mi Esto ya se va pareciendo a la melodía de una canción Cinco notas ¿Necesitaron muchos intentos para encontrarlas? Probablemente algunos de ustedes lo hicieron en los primeros intentos Y otros van poco a poco alcanzando esos logros Igual, permítanme felicitarlos a unos y a otros Por el esfuerzo tan grande que están haciendo en este momento Siguiente pregunta ¿Cuáles son las siguientes notas? Tóquenlas tal como suena en la pregunta Se encontrarán con una canción muy bonita de Navidad ¿Cuáles son las siguientes notas? ¿Cuáles son las siguientes notas? ¿Cuáles son las siguientes notas? Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Todas las notas de la escala de Do Mayor De manera descendente Si, ustedes pudieron reconocer bastantes notas seguidas Guiados por su oído musical Una nueva pregunta ¿Cuáles son las notas que intervienen en el siguiente fragmento? ¿Cuáles son las siguientes notas? En ese fragmento intervinieron las siguientes notas Sol, Fa sostenido, Mi y Re ¿Cuáles son las siguientes notas? ¿Cuáles son las siguientes notas? Las notas correctas son La, Si, Do, Re, Mi Notas contenidas en muchísimas canciones conocidas Bien amigos, terminemos este primer video sacando notas de canciones reales usemos algunas de youtube para hacer esta práctica Buena suerte En este riff la guitarra eléctrica juega con dos notas ¿Cuáles son? Escúchenlas de nuevo y comparen con su instrumento para descubrir cuáles son esas notas las notas correctas son las notas correctas ¿Cuáles son las notas de la canción que ven a continuación? Bastante atención, concéntrese mucho ¿Ya dieron? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las notas? ¿Cuáles son las tres notas que toca el arpa varias veces al final de la canción? Al comenzar esta canción, oigámoslo varias veces ¿Cuál es el segundo drama? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las notas? ¿Cuáles son las notas? ¡Cuáles son las notas! ¿Cuáles son los edeñacements? ¿Cuáles son las notas? ¿Cuáles son las notas? La respuesta es sol, la, si. Y lo hace muchísimas veces. Vean que no es tan complicado sacar este tipo de notas cuando el oído está más entrenado. Hagamos otro ejercicio. ¿Cuáles son las notas de la melodía que sobresale en esta canción? Oigamos algunas veces más este fuerte. Re, fa, 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 fa. Mi, do, sol. ¿Cuáles son las notas del riff que hace la guitarra acústica que sobresale por encima de todo lo demás? Escuchen con muchísima atención. Las notas son mi, fa sostenido, la, si, la. ¿Cuáles son las notas del riff que hace el saxofón? Son solo cinco notas. Miren, otra vez con mucho cuidado. Las pudieron sacar, las notas son re, la, sol, re, do. Miren, otra vez con mucho cuidado. 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 Miren, otra vez con mucho cuidado.